Make it, make it love Déjame quererte mi amor, porque estoy loco por ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Quiero que estés junto a mi, todos los días solo pienso en ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Déjame quererte mi amor, porque estoy loco por ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Quiero que estés junto a mi, todos los días solo pienso en ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche Juntito los dos, haciendo el amor, toda la noche Haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche Juntito los dos, haciendo el amor, toda la noche Ven conmigo a hacer el amor Juntito los dos, haciendo el amor, toda la noche ¿Cómo te atreves a golpear en tu puerta? Si la herida que dejaste en mi sigue abierta ¿Cómo es eso que quieres de no me cariño? Si tú siempre me engañaste igual que a un niño Oh, 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 oh Y ahora que quieres que empecemos de nuevo Es imposible pues mi amor por ti se ha muerto Toma tus cartas, tus cosas y nunca te inviertas Dame la mano, un beso y pega la vuelta Déjame feliz estoy, márchate, que así es mejor 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 Este es el sabor de la cumbia Con la nueva luna Mi vida Y siempre dice Y como Oye amigo, deja de llorar Que ya por tu amor no regresará Hoy la he visto en brazos de otro Y se nota que tú le importaste muy poco Oye amigo, deja de pensar Deja de sufrir, ya deja de llorar Y esa mujer que nunca te ha querido Por más que tú la llores no volverá contigo No volverá Ella no te quiere, nunca volverá Ella no te quiere, nunca volverá Y no volverá Ella no te quiere y nunca volverá Porque con otro estás, ella no te quiere, nunca volverá Y no volverá Sabor con el timbal de pilo ¿Cómo será, si nunca te he dejado de amar, la vida me enseñó que al final, de un gran amor que da el recuerdo? Y no fue así, pensé que te podría olvidar, para que no pudiera extrañar, tus caricias y tu perdón ¿Cómo será, si nunca te he dejado de amar, nunca te he podido olvidar, siempre te amé? ¿Cómo será, si nunca te he dejado de amar, nunca te he podido olvidar, siempre te amé? Música Sabes que mi amor sin ti, lo vive y no sería feliz Golondrina, golondrina ¿Cómo ave que abre sus alas, te fuiste de mí esa mañana? Golondrina, golondrina Golondrina, golondrina Golondrina, si sabes volar Golondrina, si sabes amar ¿Por qué tú no vuelas, por qué no regresas, si vuelves junto a mí? Golondrina, si sabes volar Golondrina, si sabes amar ¿Por qué tú no vuelas, por qué no regresas, si me amas otra vez? Golondrina, si sabes volar Vamos, así, sí, sí Llegó la onda Si pudiera volver el tiempo atrás, no lo dudaría Volvería el día que te conocí Y sentir otra vez lo que sentí ese día Ser dueño del mundo, ser dueño de ti Y sentir otra vez lo que sentí ese día Ser dueño del mundo, ser dueño de ti Por un error que cometí Vivo llorando tus besos Por un error que cometí Vivo llorando tu amor Por un error que cometí Vivo llorando tus besos Por un error que cometí Vivo llorando tu amor Me voy a mover De todos los amores que tengo Tú eres la chica que más quiero De todos los amores que tengo Tú eres la chica que más quiero Por tu boquita de caramelo Y tus ojitos color de cielo Por tu boquita de caramelo Y tus ojitos color de cielo Tu boquita de caramelo De todos los amores que tengo Tú eres la chica que más quiero De todos los amores que tengo Tú eres la chica que más quiero Por tu boquita de caramelo Y tus ojitos color de cielo Por tu boquita de caramelo Y tus ojitos color de cielo Para mí, para mí Todo tu amor lo quiero Para mí, para ti, para ti Todo mi amor lo tengo Para ti, para mí, para mí Todo tu amor lo quiero Para mí, para mí Para mí, para ti, para ti Todo mi amor lo tengo Para mí, para mí Para mí, para mí Amigo mío, amigo mío No sufras más por ella Porque ayer la encontré Y me dijo que de ti Ya ni se acuerda Amigo mío, amigo mío No sufras más por ella Porque ayer la encontré Y me dijo que de ti Ya ni se acuerda Que fuiste tú en su vida Una aventura más Que ella nunca te quiso Que nada fue verdad No llores más, amigo mío Y échala ya al olvido Nunca te quiso Nunca te quiso Nunca te amó Ella me dijo Que te olvidó Nunca te quiso Nunca te amó Ella me dijo Que te olvidó Vora Música Para esquina, corrientes Eres tú mi vida, sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero, que yo por ti muero No me abandones, no Eres tú mi vida, sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero, que yo por ti muero No me abandones, no Eres tú el calor, que le da vida y ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones, no Eres tú el calor, que le da vida y ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones, no A ver esas palmas No me abandones, no Quedó en mi casa como el ángel que esperaba Fui desde ella sin fijarme en lo que hablaran Me dijo que a mí tan solo ella me amaba Que al lado mío tu razón tenía un mañana Te di de mí mi corazón y mi ser y más Y nos unimos por el más sagrado las Todo iba bien y nada de ella era extraño Fuimos felices hasta el día de tu engaño Casi la amado señor Casi la amado señor juez No me arrepiento es la verdad Yo sé que usted va a comprender Sobre la Biblia he de jurar Cómo se puede perdonar A quien traiciona de un modo no natural La encontré con otra mujer entre tus brazos No se imagina usted que trago tan amargo Si fuera con otro hombre no importaría No comprendí esta ironía de la vida Le disparé sin importarme si moría Y diga señor juez Que haría en mi lugar Al ver su vida así desfallecerá Y por eso señor juez Si salgo en libertad Te juro que esta vez la mataré Seguro que esta vez la mataré Sobre la Biblia Sobre la Biblia Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han cambiado su color Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más que extrañarte corazón Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Está bonito tener tu cariño No soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Siento abrigo en la noche de frío Está bonito tener tu cariño Yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Siento abrigo en la noche de frío Un viaje con más sabor Un viaje con más sabor Hoy me dices que te vas Hoy me dices que te vas Que pronto volverás Que solo es por un tiempo Que no tienes que pensar Pero no sabes tú Amor lo que yo siento Siento que si tú te vas Ya nunca volverás Y que vas a olvidarme Pero tú me dices que No piense mal de ti Que debo acostumbrarme Pero dime tú ¿Qué es lo que voy a hacer? Si no tengo tu amor Yo moriré Si sé bien que a ti Nada te costará Olvidar ese amor Por otro amor Por otro amor Fuiste mi vida Fuiste mi pasión Fuiste mi sueño Mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo Fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste De repente una mañana Cuando desperté Me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme De tu inmadurez Creyendo que por mí Tú cambiarías No me queda ya más tiempo Para mendigar Mi gato es de tu estúpido cariño Yo me plato y digo Basta, pasa para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida Fuiste mi pasión Fuiste mi sueño Mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo Fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste mi amor Para mí Quiero yo enamorarte a ti Más no quiero Ya no quiero Tus mentiras Si el amor En que me ha dado a mí Fue menos que tu hipotecía Mi vida Hoy al fin Te conozco Yo Tú eres dueña Dueña de mis sentimientos Y aunque mucho Nos amamos Tú causaste Mi sufrimiento Lo siento Quédate aquí O vete de mi lado Devuélveme el amor Que te di Dime que sí O no me voy a intentar Si estás enamorada De mí Vete de aquí De mi lado Y que no sepan Que he llorado por ti Dime que sí O no me digas nada Vete que niña Mi madre De aquí Pobre de mí Porque aquí yo te di Mi amor Tú eres mala Tú eres mala Compañera Y si no Me vas a querer Vete y búscate Quien te quiera De veras Quédate aquí O vete de mi lado Devuélveme el amor Que te di Dime que sí O no me digas nada Y si estás enamorada De mí Vete de aquí De mi lado Y que no sepan Que he llorado por ti Dime que sí O no me digas nada Vete ya Vete ya Niña Mi madre De aquí Y otra vez Quédate aquí O vete de mi lado Devuélveme el amor Que te di Dime que sí O no me digas nada Y si estás enamorada De mí Vete de aquí De mi lado Y que no sepan Que he llorado por ti Dime que sí O no me digas nada De ella Niña Mi madre De aquí Tonta Y que quieres que te quiera Que te quiera Si me tienes trabajando Tonta Tonta Por la noche ya no duermo No trabajo No trabajo Voy pensando Tonta Esta situación Yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa Tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo Una vez Vos no te cases Y ahora me dice Estuvo bien Tú te lo buscaste Tonta Tonta Que quieres que te quiera Que te quiera Si me tienes trabajando Tonta Tonta Por la noche ya no duermo en el trabajo, no trabajo, voy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, vos no te cases Y ahora me dice estuvo bien, te lo buscaste Tonta Retonta Tonta Retonta Tonta Tonta Cuanto daño me ha hecho Todos mis sueños quebró Cuanto daño me ha hecho Con mi cariño jugó Cuanto daño me ha hecho Por otro amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando A implorar mi perdón Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore Esa malvada Que sufra, que sufra Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Que pague el daño que me causó Que llore, que llore Esa malvada Que sufra, que sufra Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Que pague el daño que me causó Cuanto daño me ha hecho Todos mis sueños quebró Cuanto daño me ha hecho Con mi cariño jugó Cuanto daño me ha hecho Por otro amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando A implorar mi perdón Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore Esa malvada Que sufra, que sufra Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Que pague el daño que me causó Que llore, que llore Esa malvada Que sufra, que sufra Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Que pague el daño que me causó Que llore, que llore Que llore, que llore Siempre, siempre Rico Música Nadie besa como tú, tú tienes besos de fuego, besa, besame mi amor, por favor yo te lo ruego Nadie besa como tú, tú tienes besos de fuego, besa, besame mi amor, por favor yo te lo ruego Música Nadie besa como tú, tú tienes besos de fuego, besa, besame mi amor, por favor yo te lo ruego Música Y empiezas a sentir más calor, y es que me apodero de tu ser, así comprenderás hoy mi amor, lo bello y más hermoso del amor Música Siento que en mi alma algo está ocurriendo, siento que en mi mente se llena de ilusión Creo que al besarte me llenas de ternura, creo que al mirarte de ti me enamoré Siento que en mi alma algo está ocurriendo, siento que en mi mente se llena de ilusión Creo que al besarte me llenas de ternura, creo que al mirarte de ti me enamoré Música Quédeme por favor, que por ti me estoy muriendo, quédeme por favor, que sin ti no sé vivir Quédeme por favor, que sin ti no sé vivir Música 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 Vamos a bailar muy apretaditos, vamos a intentar hacernos amigos al amanecer Después de unos tragos entre otras cosas yo voy a besarte Vamos a bailar muy apretaditos, vamos a intentar hacernos amigos al amanecer Después de unos tragos entre otras cosas yo voy a besarte Música Música Y si tú quisieras, vamos a hacer un bebé Y si tú quisieras, vamos a hacer un bebé Y si tú quisieras, vamos a hacer un bebé Y si tú quisieras, vamos a hacer un bebé Música 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 Y si tú quisieras, vamos a hacer un bebé Música Y si tú quisieras, vamos a hacer un bebé Música Y si tú quisieras, vamos a hacer un bebé Y si tú quisieras, vamos a hacer un bebé Música Es tu boquita perfumada Música Tu bello cuerpo de mujeres Música Música Y al sentirte tan amada Música Pude llegar a enloquecer Música Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas con todo al oído Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Música Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas con todo al oído Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Música Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas con todo al oído Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Música Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas con todo al oído Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Música Música Y las palmas 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 Las palmas Porque suena la banda Música Ven y baila, ponete a delirar, ven y mover La noche reventa, ven y sentir mi cumbia popular Pórtate mal, la bomba va a explotar Ven y baila, ponete a delirar, ven y mover La noche reventa, ven y sentir mi cumbia popular Pórtate mal, la bomba va a explotar No me sirve si no veo palmas arriba Hoy emprano al correo fui, a recoger cartas de ti Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto a un amigo y, me ha contado cosas de ti Una caratita le llegó, diciendo que te casarás Y que no falte a tu boda Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Qué sabor Encontré una gata tirada en la calle Gritando de frío y mojada bajo la lluvia La tomé en mi brazo, la abrigué en mi cuerpo Con el fin de cariño, la llevé corriendo a mi casa Esa hermosa gata, me ha salido ingrata Balsa, atrevida, malagradecida y coqueta No tomas su leche, lloras todo el día Se busco otro gato y me araña toda la noche Dos de todos los días te encontré sin grata No quiero arañón como arañón de gata Para conseguir con una mala gata Vete de una vez que tu cariño mata La noche viene asomando y se prepara para bailar A las doce ya está lista para ir a machangar Con su mini farda cortita y su bonita cinturita A los muchachos provocará con su manera de menear Con sus ojos te paraliza Y en su boca una sonrisa solo quiere bailar En el baile ya todos saben que solo cumbia quiere bailar No le cabe ningún chamuyo si se la quiere levantar Y en la semana solo trabaja Y la plata es apenas le alcanza Con dinero no la comprarás Su honrado corazón vale mucho más Para olvidarse de sus penas Sabe que el baile la espera para bailar y bailar Ella sale a bailar Sábado a la noche No se deja enamorar Baila y baila sin parar Ella sale a bailar Sábado a la noche No se deja enamorar Baila y baila sin parar Y ahora voy a olvidarme de ella Tomando un par de cervezas Para calmarle este dolor En mi corazón Ella ha jugado con mi amor Sin pensar que destruiría lo nuestro Fue aquel atardecer que a un amigo Yo te ve abrazándolo y besarlo Nunca imaginé que lo harías De tratar de engañarme algún día Y ahora voy a olvidarme de ella Tomando un par de cervezas Para calmar este dolor Porque me engañó Y ahora voy a olvidarme de ella Tomando un par de cervezas Para calmar este dolor En mi corazón Esto es la onda verde ¡Bring! Que se muevan sin parar Que se muevan, que se muevan sin parar Nunca dejen de cantar Nunca dejen, nunca dejen de cantar Que se muevan sin parar Este ritmo, este ritmo va a zapar Nunca dejen de cantar Porque a todos, porque a todos va a gustar Caracol Quiereme, amame con ternura Bésame, muérdeme con locura Toda la noche te haré el amor Bajo la luna Todo tu cuerpo desnudo estará en mí con locura Si al despertar mi amor Tu almohada está fría Comprenderás amor Que solo fue fantasía Si al despertar mi amor Tu almohada está fría Comprenderás amor Que solo fue fantasía Música Música Siento que en mi alma Siento que en mi alma Algo está ocurriendo Siento que en mi mente Se llena de ilusión Creo que al besarte Me llena de ternura Creo que al mirarte De ti me enamoré De ti me enamoré Música Música Siento que en mi alma Siento que en mi alma Algo está ocurriendo Siento que en mi mente Se llena de ilusión Creo que al besarte Me llena de ternura Creo que al mirarte De ti me enamoré Música Quiereme por favor Que por ti estoy muriendo Quiereme por favor Que sin ti no sé vivir Quiereme por favor Que por ti me estoy muriendo Quiereme por favor Que sin ti no sé vivir Música Música Una copita más Amigo tan solo Una copita más Tomo para olvidar A la mujer que me ha pagado amar Una copita más Una copita más Amigo tan solo Una copita más Tomo para olvidar A la mujer que me ha pagado amar Me engañó Me engañó Pero no la puedo dejar de querer Pero no la puedo dejar de querer Me engañó Me lastimó Dime lo que debo hacer Mis ojos están llorando Mis ojos están llorando Porque en ellas sigo pensando Pensando, mis ojos están llorando, llorando Porque yo la sigo amando, amando Muevas, muevas Cuando pasen los árboles y sientas el fracaso Ves y te darás cuenta que has actuado mi mal De todos tus caprichos te arrepentirás Lo que solo has logrado niña consentirás a hacerte odiar De nada sirve ser tan hermosa niña Caprichosa, caprichosa Te has demostrado ser poca cosa niña Caprichosa, caprichosa De nada sirve ser tan hermosa niña Caprichosa, caprichosa Te has demostrado ser poca cosa niña Caprichosa, caprichosa ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! De nada sirve ser tan hermosa Niña caprichosa, caprichosa Si has demostrado ser poca cosa Niña caprichosa, caprichosa De nada sirve ser tan hermosa Niña caprichosa, caprichosa Si has demostrado ser poca cosa Niña caprichosa, caprichosa Niña caprichosa, caprichosa Abrí la puerta, la vi a ella Estaba oscuro, era noche Muy bonita, más que bella Brillaba como una estrella Fue mi amor que allí estaba Mero sabergonzada Y mi ruego se cumplía Mi negrita regresaba Cuanto, cuanto la esperaba La tenía y estaba Por su rostro deslizaba La miré, ella lloraba Quisiera yo perdonar Lo malo de tu abandono Como te quiero, mi vida Dame un besote, perdono Quisiera yo perdonar Lo malo de tu abandono Como te quiero, mi vida Dame un besote, perdono Vuelvo, vuelvo arrepentida Sin mirarme repetía Sin mirarme repetía En el fondo no sabía Si la amaba todavía Fue muy duro su abandono Hoy lo pienso, no perdono Tanto, tanto la esperaba No perdía la esperanza En mi pecho se me sale Por la fuerza que palpita Es mi triste corazón Que la quiere a mi negrita En mi pecho se me sale Como te véhicule Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi nena, mi nena, con todos sus caprichos ya me cansa. Mi nena, mi nena, me quiere pero con eso no alcanza. Siempre me dice su mamá que es una nena de papá, pero a pesar de todo la quiero igual. Mi nena, mi nena, sabe que mucho la quiero, quisiera poder cambiarla, pero ya no puedo. Mi nena, mi nena, me pide que le compre una guitarra. Mi nena, mi nena, mi plata recitales de la gasta. Mi nena, mi nena, con todos sus caprichos ya me cansa. Mi nena, mi nena, me quiere pero con eso no alcanza. Es tu corazón, por tu indecisión, como una violeta loca. No sabe querer, me va enloquecer, rompe todo lo que toca. No tiene piedad, me entrega el amor, late para hacer sufrir. Pero si una vez se llega a enamorar, ya no te podrás reír. Corazón, 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 cuando el amor te aprieta. Corazón, cuando llega el amor, ya no gira la peneta. Corazón, 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 cuando el amor te aprieta. Corazón, cuando llega el amor, ya no gira la peneta. Es tu corazón, por tu indecisión, como una violeta loca. No sabe querer, me va enloquecer, rompe todo lo que toca. No tiene piedad, no entrega el amor, late para hacer sufrir. Pero si una vez se llega a enamorar, ya no te podrás reír. Corazón, 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 cuando el amor te aprieta. Corazón, cuando llega el amor, ya no gira la peneta. Corazón, 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 cuando el amor te aprieta. Corazón, cuando llega el amor, ya no gira la peneta. Corazón, 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 cuando llega el amor, ya no gira la peneta. Corazón, 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 cuando llega el amor, ya no gira la peneta. Tantoμο, cuando llega el amor, ya no gira la peneta. Corazón, trongleo, cuando llega el amor. Es tu corazón, corazón, cuandoった, confío, aún está en la piel. Que ya no puedo olvidar y no las puedo romper Porque me hacen soñar con el ayer Atrapado estoy por unas cartas de amor Por fotos de una mujer que ya no quiere llamar Y ya no quiere volver, solo me queda soñar con el ayer Fueron sus ojos, su boca, su piel y sus besos lo que me atrapó Hoy para estar junto a ella recurro las cosas que ella me dejó Miro sus cartas, las miro, las he de memoria, las vuelvo a leer Miro sus fotos, las miro, por ella recuerdo todo lo hecho ayer Atrapado estoy por unas cartas de amor Por fotos de una mujer que ya no puedo olvidar Y no las puedo romper porque me hacen soñar con el ayer Atrapado estoy por unas cartas de amor Por fotos de una mujer que ya no quiere llamar Y ya no quiere volver, solo me queda soñar con el ayer Lo escribí en un boleto, lo guardé como un secreto Tan feliz que me sentía, pues mi sueño se cumplía Tu teléfono tenía, que te amaba te diría Y a qué hora pasaría yo por ti al otro día Lo perdí y fue el destino que me hizo tanto mal Lo busqué por todas partes, del principio hasta el final Nunca, nunca lo encontré y por eso lo llamé Me llenaste de reproches, decías que yo me olvidé Un boleto tan chiquitito fue un pasaje sin regreso Tenía tanto valor para costarme tu amor Un boleto tan chiquitito fue un pasaje sin regreso Tenía tanto valor para costarme tu amor Yo no lo olvidé, con ella solo pude encontrar amor Yo te ya perdí, pedazo de mi vida, sin tenerla aquí Yo la encontraré y mi negra soledad morirá por fin Y yo le diré, que la amaré por siempre Y que me ame a mí Luna, 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 luna llena Luna llena que no estás aquí Quiero que unas de alumbrar como esa Esa noche que la conocí Luna llena vieja pena que en mi vida Mi consuelo, mi dulce prisión La vieja felicidad prohibida En la noche que me muerde yo Oh, 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 oh Si, quiere ver Yo me pierdo aquí Sin una luz que alumbre mi caminar ¿Qué será de mí? Que sé que es imposible vivir si no está Yo, yo lograré que vuelva su carne a posarse en mí Y ya no estaré detrás de su sonrisa Que la tendré aquí Luna, 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 luna llena Luna llena de noites aquí Quiero que vuelvas a alumbrar como esa Esa noche ya la conocí Luna llena de vieja pena aquí en mi vida Mi consuelo, mi dulce prisión La vieja felicidad prohibida En la noche que me perdí yo ¡Sí! ¡Baila! ¡Baila a mí! Estoy con mis amigos festejando Tratando de olvidar que se ha marchado Fue tan fácil de amar Tan difícil de olvidar El amor que no dejo de extrañar De pronto suena un disco en la rojola Mis ojos se agrandan, mi alma llora Pues con esa canción Nació mi felicidad Y hoy la escucho con sabor a soledad No pongas este disco, no lo pongas mi amigo Porque recién comienza y ya me siento herido No pongas este disco, no lo pongas mi amigo Porque recién comienza y ya me siento herido De pronto suena un disco en la rocola Mis ojos se agrandan, mi alma llora Pues con esa canción nació mi felicidad Y hoy la escucho con sabor a soledad Tonto corazón Tonto corazón Te des tu perdón Tonto corazón Te olvides su traición Si se marchó No la debes llorar No la debes buscar No la debes buscar Tienes que olvidarla Otro amor vendrá Muy pronto quizás Ay corazóncito mío No seas tan necio La quieras perdonar Tonto corazón Tonto corazón No le des tu perdón No le des tu perdón No le des tu perdón Tonto corazón Tonto corazón No olvides tu traición Oh, 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 oh Música ¿Cómo no vas a poder si te tiene que perder agua que no te debe ver? Déjala correr, si tú no la quieres más, ¿por qué, por qué no te vas? Si tú no te quieres ir, déjala salir Pero si la vas a dejar, que ya se pueda escapar Ya mismo me pongo a esperar, por si me viene a buscar ¿Por qué, por qué, por qué, por qué no me la das? Música Estoy muy desorientado, me da vueltas la cabeza Si con cuentos que traía, me marcaba diferencia Que soy pobre lo sabía, pero lleno de decencia No es excusa y no diría, ni por qué me dejaría Te fuiste sin decir palabras, sin objeto ni miradas Aún tengo en el alma, las heridas que me dejabas Es porque eres tus caricias, de los besos que me dabas No comprendo lo que hacías, si tu cuerpo me entregabas Y por no tener dinero, soy humilde, lo prefiero Y riqueza es lo que veo, me quedo con mi humildad Lo más grande de la vida, él no lo puede comprar Y el amor no es de verdad, sigo así en soledad Sigo así en soledad Música Muy, muy pobre nacido, soy feliz solo contigo Muy, muy pobre nacido, soy feliz solo contigo No quiero amor por piedad, sigo así en soledad No quiero amor por piedad, sigo así en soledad Música Mil lágrimas para llorar, yo te quiero prestar Así sabes que se siente, cuando te quieren dejar Y si no me las devuelves, porque mucho te sirvieron Con ellas tú te alejas, y sabes que yo te quiero Sabes que yo te quiero No, no llores, mi vida estoy contigo No, no llores, mi lágrimas te pido No, no llores, mi vida estoy contigo No, no llores, tu amor es mi destino No, no llores, mi vida estoy contigo No, no llores, mi lágrimas te pido No, no llores, mi vida estoy contigo No, no llores, tu amor es mi destino Otra vez te vas, amada mía Ahora cuando más te quiero, vida mía Llévate mi corazón, en tu alma mi canción Y no te olvides jamás de mí Sé que te tienes que ir, amada mía En tus ojos solo hay melancolía Siempre acostumbrado a ti, en tus brazos me siento feliz Ya no sé lo que es vivir sin ti Amor mío dime cuándo volverás No te vayas, quédate un poquito más Que no ves que estoy a punto de llorar Amor mío bésame y después te vas Amor mío dime cuándo volverás No te vayas, quédate un poquito más Que no ves que estoy a punto de llorar Amor mío bésame y después te vas Quedó en mi casa como el ángel que esperaba Fui desde ella sin fijarme en lo que hablaran Me dijo que a mí tan solo ella me amaba Que al lado mío su razón tenía un mañana Pedí de mí mi corazón, mi ser y más Y nos unimos por el más sagrado las Todo iba bien y nada de ella era extraño Fuimos felices hasta el día de tu engaño Casi la amado señor juez No me arrepiento es la verdad Yo sé que usted va a comprender Sobre la Biblia hay de jurar Cómo se puede perdonar A quien traiciona de un modo no natural La encontré con otra mujer entre sus brazos No se imagina usted que trago tan amargo Si fuera con otro hombre no importaría No comprendí esta ironía de la vida Le disparé sin importarme si moría Y diga señor juez ¿Qué haría en mi lugar? Al ver su vida así desfallecerá Por eso señor juez Si salgo en libertad Te juro que esta vez la mataré Te juro que esta vez la mataré Casi la mato y cien mil veces más lo haría Ella robó lo más preciado que tenía Sentí tristeza Sentí tristeza no creí lo que veía No comprendí esta ironía de la vida Si salgo libre juro que la mataría Y diga señor juez Y diga señor juez ¿Qué haría en mi lugar? Al ver su vida así desfallecerá Y por eso señor juez Si salgo en libertad Si salgo en libertad Te juro que esta vez la mataré Te juro que esta vez la mataré Si no dijera que lo había pensado Yo estaba escrito y siempre te esperé Desearía hacer la poesía Y la melodía que siempre soñé Busqué en el mar, busqué en el cielo En la lluvia y el atardecer Me sellame por mucho tiempo Y de pronto en un cristal tu imagen se reflejó Llegaste tú, solo tú Y tu risa despertó mi alma Como flor de una y mil fragancias Que va creciendo en un jardín Llegaste tú, solo tú Como gato en la madrugada Como lágrima no programada Como rocío en mi piel Llegaste tú Si no dijera que lo había pensado Estaba escrito y siempre te esperé Desearía hacer la poesía Y la melodía que siempre soñé Busqué en el mar, busqué en el cielo En la lluvia y el atardecer Me sellame por mucho tiempo Y de pronto en un cristal tu imagen se reflejó Llegaste tú, solo tú Y tu risa despertó mi alma Como flor de una y mil fragancias Que va creciendo en un jardín Llegaste tú, solo tú Como gato en la madrugada Como lágrima no programada Como rocío en mi piel Llegaste tú, solo tú Y tu risa despertó mi alma Como flor de una y mil fragancias Que va creciendo en un jardín Llegaste tú, solo tú Pude darle un beso bien sincero Y cariño todo entero Pero nada de eso yo le di Pude darle más que una caricia Mucho más que una sonrisa Pero nada de eso yo le di Nada le daba su cariño yo Solo jugaba con su corazón Yo la engañaba sin compasión Nada, nada le di Nada, nada le di Al ver que me ha dejado solo Pague por mi error Nada, nada le di Nada, nada le di Tal vez nunca haya comprendido Lo que era su amor Pude darle un mundo de ilusiones La mejor de mis canciones Pero nada de eso yo le di Pude darle el sol Pude darle el sol de cada día Un amor que no mentía Pero nada de eso yo le di Nada le daba su cariño yo Solo jugaba con su corazón Yo la engañaba sin compasión Nada, nada le di Nada, nada le di Al ver que me ha dejado solo Pague por mi error Nada, nada le di Nada, nada le di Tal vez nunca haya comprendido Lo que era su amor Quiero yo enamorarte a ti Más no quiero, ya no quiero No quiero tus mentiras Si el amor que me ha dado a mí Fue menos que tu hipocresía Mi vida Hoy al fin te conozco Yo eres dueña, dueña de mis sentimientos Aunque mucho nos amamos Tú causaste mi sufrimiento Lo siento Quédate aquí O vete de mi lado Devuélveme el amor que te di Dime que sí O no me digas nada Si estás enamorada de mí Vete de aquí De mi lado Y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí O no me digas nada Vete que niña mi madre de aquí Sobre de mí Porque aquí yo te di mi amor Tú eres mala, tú eres mala compañera Y si no me vas a querer Vete y búscate quien te quiera De veras Quédate aquí O vete de mi lado Devuélveme el amor que te di Dime que sí O no me digas nada Y si estás enamorada de mí Vete de aquí De mi lado Y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí O no me digas nada Vete ya niña mi madre de aquí Y otra vez Quédate aquí O vete de mi lado Devuélveme el amor que te di Dime que sí O no me digas nada Y si estás enamorada de mí Vete de aquí De mi lado Y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí O no me digas nada Vete ya niña mi madre de aquí 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 Mamá me lo dijo una vez Vos no te casé Vos no te cases Y ahora me dices que hubo bien Tú que lo buscaste Tonta ¿Qué quieres que te quiera que te quiera si me tienes trabajando? Tonta 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 Por la noche ya no duermo en el trabajo No trabajo Voy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Vos no te cases Y ahora me dice Estuvo bien Tú que lo buscaste Tonta 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 Cuánto daño me ha hecho, todos mis sueños quebró Cuánto daño me ha hecho, con mi cariño jugó Cuánto daño me ha hecho, por otro amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando, a implorar mi perdón Ya no me importa su desconsuelo, que llore, que llore Esa malvada, que sufra, que sufra, esa malvada Que llore, que llore, esa malvada Que pague el daño que me causó Que llore, que llore, esa malvada Que sufra, que sufra, esa malvada Que llore, que llore, esa malvada Que pague el daño que me causó Así es ¡Otra vez! Cuánto daño me ha hecho, todos mis sueños quebró Cuánto daño me ha hecho, con mi cariño jugó Cuánto daño me ha hecho, por otro amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando, a implorar mi perdón Ya no me importa su desconsuelo, que llore, que llore Esa malvada, que sufra, que sufra, esa malvada Que llore, que llore, esa malvada Que pague el daño que me causó Que llore, que llore, esa malvada Que sufra, que sufra, esa malvada Que llore, que llore, esa malvada Porque el daño que me causó Yo fui a tu boda y estaba en el último lugar Y escuché cuando al cura le mentías Y jurabas amor, en casa del Señor Estabas de blanco toda, el color de la pureza Eras una pecadora, una mentira Y jurabas amor, en casa del Señor Mentirosa, mentirosa, mentirosa Mentirosa tú te crees una diosa Mentirosa, mentirosa, mentirosa Mentirosa para mí es poca cosa Mentirosa, mentirosa, mentirosa Mentirosa tú te crees una diosa Mentirosa, mentirosa, mentirosa Mentirosa para mí es poca cosa Empecemos a mover con el ritmo de trueno que te hace enloquecer y que es la moda nueva Se llama picadito, lo tienes que bailar, lo tienes que gozar y enamorarte como sea Empecemos a mover con el ritmo de trueno que te hace enloquecer y que es la moda nueva Se llama picadito, lo tienes que bailar, lo tienes que gozar y enamorarte como sea Levantamos las manos, bajamos la cadera y hacemos así, así, así porque es la moda nueva Levantamos las manos, bajamos la cadera y hacemos así, así, así porque es la moda nueva Y hacemos así, así, así porque es la moda nueva Y hacemos así, así, así porque es la moda nueva ¡Hueva! A mover la cadera de esta manera Así, 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 así Y ahora sí, tocando de verdad, para la gente, acaricia sus rivales Andrés ¡Vamos a bailar! ¡Epidemia! ¡Chin, chin! ¡Chin, chin! ¡Epidemia! ¡Chin, chin! ¡Vamos a bailar! ¡Qué dichoso me sentí cuando dijiste que era tu negro Y desde ese mismo día, no sabes cuánto te quiero Y desde ese mismo día, no sabes cuánto te quiero Anoche llamé a tu casa y dijeron que había salido Anoche llamé a tu casa y dijeron que había salido ¡Ay, cuánta pena sentí! Y me atacó un dolorcito ¡Ay, cuánta pena sentí! Y me atacó un dolorcito en mi pecho Por eso te digo, negra No juges con mi cariño Si cuando no estoy contigo Se me mete un dolorcito Por eso te digo, negra No juges con mi cariño Si cuando no estoy contigo Se me mete un dolorcito Por eso te digo, negra No juges con mi cariño Si cuando no estoy contigo Se me mete un dolorcito Por eso te digo, negra No juges con mi cariño Y cuando no estoy contigo Se me mete un dolorcito Nunca había sentido algo así Por alguien Por alguien Nunca había sentido tanto amor Por nadie Nunca había sentido tanto Como cuando nos besamos Como cuando nos amamos Nunca había sentido un dolor tan grande Como el que sentí cuando te vi Como el que sentí cuando te vi Marcharte Nunca había llorado tanto Como cuando nos dejamos Nunca había llorado tanto 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 Yo no quiero decir, de que no se Pero mi cuerpo no responde Y se se ahonda Y se se ahonda Hey hey Onda nueva Hey 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 Amor que me hace sentir Amor que me hace suspirar Amor que me hace soñar Amor que me hace gritar ¿Dónde te veo pasar? ¿Cómo? Linda, linda Tu boca me fascina linda Tu boca me fascina linda Tu cuerpo me domina Linda, linda Tu cuerpo me domina linda Morena yo te quiero negra Te quiero con el alma Hey hey Onda nueva Hey 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 Saltando Hey Saltando Hey Saltando Hey Saltando Hey U.A. Ternura Otra vez Otra vez Ternura Saltando Saltando, saltando, saltando Tienes que bailar este cumbia Saltando, saltando, saltando Tienes que bailar este ritmo Levantando las manos De aquí, 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 de aquí Oh, 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 oh. Come on, baby. Saltando, saltando, saltando. Saltando, saltando, saltando. Saltando, un A eterno. ¡Suscríbete! Quiero tenerte a mi lado, quiero brindarte mis besos, quiero guardar mis caricias para ti Quiero decirte al oído, cuánto te quiero mi vida, quiero que seas toda para mí Quiero tenerte a mi lado, quiero brindarte mis besos, quiero guardar mis caricias para ti Quiero decirte al oído, cuánto te quiero mi vida, quiero que seas toda para mí Besos, besos y caricias, todas, todas para ti Besos, besos y caricias, todas, todas para mí Besos, besos y caricias, todas, todas para ti Besos, besos y caricias, todas, todas para mí Oye muchacha, vamos a bailar Con este ritmo que te va a gustar Mueve tu cuerpo, muévelo, muévelo